Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos aquí de nuevo en mi serie, en Mamarracho Y bueno, pues vamos a ver si conseguimos hacer una partidita decente en el día de hoy Hoy he decidido romper el Nether Y diréis, ¿por qué Pitito? Bueno, recordáis que me mataban a todas horas los cerdos Yo leí por internet que si destrozabas el aparato este Y... a ver, perdonad que voy a ir montándolo mientras os lo cuento Si lo destrozabas, los cerdos dejaban de intentar matarte Ahora bien, hoy vamos a comprobar la vericidad de solo Dos, no sé, creo que no eran cuatro, de hecho Bueno, es igual, pues la tengo Dos, tres, cuatro, un, dos Vale, como tengo bastante obsidiana me da igual, ya la quitaré con tiempo Vale, y tengo el mechero preparado Efectivamente, lo tenemos preparado Vale, he decidido hacerlo en el mismo lugar porque si lo hago en otro Vamos a matarlo, que es que no me gusta nada el ruido Porque a vosotros seguro que os estorba Venga, oigo, lo he reventado, eh Vale, pues eso Y lo he decidido hacer en el mismo lugar A ver si es que me voy a caer en algún agujero Y aun con todo me voy a quedar aquí quietito Y vamos a rezar para que los zombies no vengan a por nosotros O sea, los cerdos, los cerdos zombies Oigo, oigo Vale, vale, vale A ver, lo primero que yo Es matar al ghast Vale Vale, 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 vale Madre mía, casi me mata, eh Vale, vale ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? No sé dónde está ¿Dónde estás, tío? Vale, ¿dónde está? No lo veo Vale, vale Pero si ahora le he respondido Aquí ¿Tengo flechas? No tengo flechas Me las he dejado en casa Me cago en todo Ven aquí, chaval Ven aquí Que te voy a meter la del pulpo Oh, dale Ven aquí Uy, uh Ahí, no te muevas, no te muevas Cago en tu rata No, no No Cago en todo La leche, tío Por la mierda el ghast, eh Venga Es igual Es igual No podemos estar lamentándonos Vamos a coger esto Bloques tengo súper pocos Súper, súper pocos Cago en todo, tío Cago en todo Vale, venga, va Acción, reacción Cogemos esto El pico con toque de seda mismo Que me da igual Lo fundimos Eh, coge Bloques de rata Por culo Que tengo muchos Todo esto Todo esto me puede valer Para lo que sea Venga, cogemos esto No sé si tendré algún arco Malufo, aunque sea Cojo esto que es comida No sé si tengo más comida Tengo la manzana dorada Esta Comida ahora mismo Tengo tirando a nada Seguramente vosotros Hayáis visto comida Y yo no Vale, pillo esto Vale, nos vamos así, chavales O sea, si veo que así no puedo Pues tendré que parar Y preparármelo un poco mejor Pero de momento Vamos a tirar así Todo por la mierda El gas, eh, tío El gas maldito este Buah Con lo bien que empezaba Con todas las cositas ahí Tajo preparadas Bueno, en fin Vamos a explorar un poco más No pasa nada Vale A ver, porque además Lleva dándonos el follón días Ya, eh O sea, no viene de hoy Vale Madre mía Que parkour Por favor Míralo Es que lo sigo oyendo al tío, eh Venga Vale Este En este lo hemos explorado Vale El gas ese No está explorado Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a ir hacia ese gas Perfecto Sí Eso vamos a hacer Vamos a ir La verdad Creo Espero que me lo digáis Para próximas temporadas, chavales ¿Creéis que deberíamos De hablar con otro youtuber O lo que sea Para que nos ayuden La atadura? Porque creo que esto Para uno solo es demasiado Farfullero Mirad Las estructuras Que aquí No entiendo ¿Me va a pegar? No, no me pega Vale, vale Pensaba que me iba a pegar Vale Este está explorado Vale Pues tenemos que ir a ese Tenemos A tirar primero Con la piedra Vale Podemos conseguir Oro Podemos conseguir A saco Y ahora mismo Son los bloques Que tengo Creo que soy La primera persona Que construye con oro Pero Madre mía Madre mía Dime que llego Por lo menos Si no llego Es mi suicidio Vale Estoy a punto Vale Mira Madre mía Que bueno soy Por favor Vale Venga Vale Aquí puede ser Chunguillo Vamos a hacer una cosa Lo vamos a hacer bien A ver Uh Lo pillo Curación instantánea Me voy a poner las botas Vale No No me las voy a poner Porque es que Veo que voy a pillar Como espere mucho Venga Widers Widers Vale Vale Pero hay pocos Hay pocos Pero la espada Es muy mala Muy mala Muy mala Vale 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 Uf Uf Igual me debería comer esto Oh Otra pokeball A ver A ver Vale Acá ya Tengo Curación instantánea Ah Y otra pokeball Vale 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 A ver si es que Todas las pokeball No Me he equivocado Me he comido la manzana buena Bueno No pasa nada Vale Pues este En teoría estaría explorado Así que vamos a coger Unos cuantos bloques Venga Vamos a pillar unos poquitos Sé que ahora mismo Vamos a tener un poco de paciencia Para poder pasar A otro Cacharrito Creo que iremos A ese señor de ahí Vale Recuperaremos Pero igual lo hago fuera de cámara Lo que es el Ah El ¿Cómo se llama? Me acabo de dar cuenta Que tengo esto un poco lejos Y tendré que subir después El volumen Pero no pasa nada Me lo acabo de acercar ¿Vale chavales? Vale Vale Eh Perdonadme Esa pequeña tontería Que me ha dado Pero bueno Vale Seguimos pillando bloques En la parte alta del gas Pues no sé si habrá algo Podemos mirar ¿No? Podemos mirar así A ver Espera Podemos ir así O al menos ir preparándonos Lo que es el escalón Para luego mirarlo Porque ahora Me apetece No perder el tiempo En esto Vale Tengo 20 Pero con 20 No voy a llegar ahí Ni de cojones Vamos Voy a romper más por aquí Venga Lo bueno sería Pues tener una Y como veo venir Espera Vamos a hacer una cosa Como la veo venir Vamos a guardar Las cosas importantes En un cofre de aquí Y pues si morimos Pues siempre tenemos aquí Donde agarrarnos ¿No? Por decirlo de alguna forma Lo que es la pokeball Por ejemplo Como vamos a ir a seguir explorando La voy a guardar O bueno Podemos ir a casa Y dejarla A ver Si no vemos enemigos Nos vamos a ir a casa Y la vamos a dejar Y de paso Pues si tengo algún bloque más Aunque sea una mierda Vale Este no debería de pegarme Vale No me ha pegado Estoy un poco cagado Con los zombies Vale No debería pegarme Venga Vale Vale No me han pegado No me han pegado Y tengo la pokeball Vale Vale Guay 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 Tenemos pokeball Tenemos pokeball Vale Caemos Y tenemos otra pokeball Que vamos a poner Aquí Pokeball Uy Ya van dos Yo pensaba que no Que no las iba a encontrar En serio os lo digo Vale Vamos a dejar aquí Unas pocas ponciones Tierra Mira Esta me la voy a llevar Ahí arriba Y me voy a Voy a coger bloques A saco ahora mismo Vale Voy a dejarme Una de curación instantánea Otra de fuerza Pero el resto Las vamos a dejar aquí Esto lo dejamos Mira Estos palos Y con esta Oh Tengo una cara Un wither No Igual ya lo sabíais vosotros Y yo no Vale Cojo esto Cojo esto Y me hago unas poquitas antorchas Que nos pueden venir Fetén Bien Una vez hecho esto Continuo dejando Lo que creía Oportuno No bloques Los bloques Nos los tenemos que llevar O sea que Curación Vale Las botas Y me las dejo Me las pongo El carbón Lo voy a meter Ahí se queda Vale Perfecto Tenemos ahí Vale Pues yo creo que ya Tenemos cuarzo Cincelado Que una mala Nos lo vamos a llevar Tenemos He visto ahí Una mena de hierro Que seguramente tengamos más Pero ahora por no buscar Vale Vamos a coger Vamos a hacer esto así Y vamos a Hacernos una pecherita Aunque pechera Creo que tenía Pero prefiero esta de hierro Protección 3 Cuerpo ignifu Ah vale Que aún me dura Hombre Protección 3 Es bastante buena Pero no Nos vamos a poner independiente Esta la vamos a guardar Por si acaso Y estas espadas Igual Vale Ahora si Nos vamos a por bloques Arriba del todo A nuestro huerto Y de paso Si acaso Cogemos unas pocas patatas Aunque sean crudas Y bueno Pues ya tendremos para comer ¿No? Venga Creo que las replante Efectivamente Las replanteé Bastantes Por lo menos Ahora no me voy a molestar En replantar ¿Vale? Lo haré dentro de cámaras No pues creo que no las Sí, sí Replanté algunas Pero no están bien Todavía crecidas Vale Cogemos unas pocas zanahorias Pues oye Vale Con esto Luego dentro de O sea Fuera de cámaras Ya si acaso Lo La apaño Vale Y aquí Cogemos unos pocos bloques Que nos hacen falta Para Para buscar Porque lo siento O sea Estoy destrozando la casa Lo sé Ya cogeré arena Por otro lado No os preocupéis Esto tiene muy fácil solución ¿Veis? Y con esta palita Cogemos bloques en un momento Y así hacemos las cosas En condiciones Venga Vale ¿Cuántos bloques ya? 57 Con esto Vamos Que chutamos Yo creo Venga Y como me da igual Los pollos Ya a estas alturas Que hoy ya tengo el reto Completado Me tiro para abajo Vale Venga Y vamos al lío La verdad es que ha sido Una muerte muy rápida Pero creo que estamos avanzando A una velocidad bastante constante Diré ¿Para qué has bajado? Porque quiero dejar la pala ¿Vale? Por si acaso Y de hecho voy a dejar la mitad de las zanahorias Por si acaso muero Pues no perderé todo ¿No? Estoy arriba ¿Hola? Ahora Vale Bien Venga Vámonos al Al portal Con mucho cuidadito Porque ya sabéis que hemos nacido En el bordecico Bordecico Y es un poco peligroso A ver si Vale Para allí Vamos a ponernos los bloques Aquí también unos cuantos bloques Vale Mira Vamos a tapar esto Que no quiero sufrir A ver A ver A ver Espera 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 Era para el otro lado Vale 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 Quizá luego suba allí ¿Vale? Pero de momento De momento vamos a ir a mirar Madre mía Que he construido con oro Estoy loco de la cabeza Vale Vamos a ir para aquí Al Wither Si acaso a lo mejor Me tiene una poción de fuerza Cuando esté a punto Porque no sé Es posible que me haga el papel Venga Voy a poner una antorcha aquí Porque así veo mejor Y otra aquí Vale, vale Ah Están empalmados De lujo De lujo De lujo Vale, vale, vale Mirad los bloques Que hemos cogido antes La lana nos ha venido De muerte y de perlas Perdona si a veces Me veis un poco callado Estoy mirando el móvil Porque tengo que estar atento De unas cosas ¿Vale? Pero tranquilos Estoy aquí Y si tengo que pausar Vuelvo Tampoco os preocupéis Demasiado Vale Esto es lana Vamos a poner Para que vosotros Veáis bien A ver Dentro debería de haber algo Que no sea el abismo Pero no Aquí lo que hay es abismo Perfecto O sea Tendríamos que subir Para arriba Uy Es arriba Que poco ha molado Vale Vale Vamos a ir A zona segura Que sería el conejito Yo creo Tampoco segura Pero si más segura ¿Pero que pasa? ¿El conejito está vacío? No No está vacío No tiene nada El conejito Pues ya el conejito No ha venido Voy a bajar Vale Pues debería Yo creo que debería haber un CD Pero no sé por qué no hay Ah bueno El reto de los CDs Lo he completado Vale Vale Pues aquí No hay nada He oído Un bicho No sé exactamente Qué bicho es Pero lo he oído Y me da miedo Vale Venga Vámonos hacia Tengo que poner antorcha Porque si no No vais a ver nada Vamos a subir por aquí Creo que es el lugar más seguro Dentro de lo inseguro ¿No? Ahí Venga Antorchita No pues no era la antorchita Ah bueno Claro que estoy pegando Qué tonto Vale Oigo Widders Seguro que Widders Vale Lo hemos tirado Oh Oh No Madre mía Madre mía Me cago en los esqueletos Y me cago en su raza Madre mía Es que necesito Ahí Necesitamos un compañero Creo que para próximas temporadas Menos mal que me ha dado por guardar esto Por guardar Bloques hay pocos Pero bueno Como tengo todo medio hecho Pues Vale Pues cojo esto Cojo esto Ah mira Si tengo infeladrillos de estos Vale De lujo Vale Pues cojo la pechera Es que esto es una pena Realmente Porque a ver No es que sea tan difícil Pero para uno solo Si que lo es Porque tienes que estar atento De miles de cosas Entonces Vale Vamos a ver Dame un segundo Que miro el whatsapp Me están Vale Nada No es nada importante Por ahora Bien Pillamos esto Y me voy a hacer Una pechera Si me da igual Hierro sé donde hay En la En la vagoneta esa ahí O sea que no hay problema Vale Pantalones Y para las boticas No sé si me va Si me va a llegar Si Vale Vale Pues perfecto Tengo equipación completa Y bueno Y las ganas Tengo las ganas también Debería llevarme un pico Que no sé si me quedan Efectivamente no me queda Ni un pico Ni siquiera me quedan palos Ni tengo madera Ni tengo nada Pero bueno Lo de la madera Lo soluciono ahora rápido Voy a destrozar un poco Mi casa chavales O sea lo siento Mira esta madera es innecesaria Dos Tres Pillo aquí unos palos Vale O sea pillo un poco de madera ¿No? Para los palos Ahí está Hacemos así Venga Palos Con estos palos hago Un pico A ver Perdonad Ahí está perfecto Un pico Y con ese carbón Hago unas antorchas Diréis Jodo Que rápido Así soy yo Y a ver Esto me lo voy a quitar Y voy a ponerme esto Que me gusta más Y lo voy a dejar por aquí Bien Nos vamos Venga Comida Madre mía Es que no tengo Menos mal Que he dejado las ganahorias Aquí arriba Venga Ya está Como sea nos vamos El pico lo llevo Lo llevo Ya me ha dado dos veces error esto ¿Por qué me da error tío? Me va a hacer subir Ahora Uy Menos mal que no le he pegado Si no me busco la ruina Chavales Otra vez Parece ser que esto de romper el portal Ha funcionado en realidad Venga Ahí estamos Ahí estamos Uf Nacemos todo el rato Hacia el otro lado Vale Pues vamos hacia aquí Y a ver Si no nos matan otra vez Porque como nos matan otra vez Estamos un poco chungos 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 De materiales Vale Venga Pillamos infraladrillos De estos Y subo por aquí mismo Vale A ver Esto sería Vamos a ver Las antorchas A ver Joder Ahí De verdad Vale Y aquí pongo una puerta Porque se me antoja Ahí está Vale Aquí abajo Creo que no va a haber nada Pero vamos a mirar Por si acaso Vale Puede ser que sí Que haya algo hecha ¿Vale? Porque me extraña Aquella piedra aquí Sin más A ver Vamos a mirar un poco Vale No Aquí llegamos a lo rojo O sea que no No, no, no Vale Subiremos Tengo tanto miedo Tío Porque es que he muerto Ya unas pocas veces Aquí vale Pillo el infraladrillo Este Venga Subimos Y aquí Está completamente vacío El Wither No puede ser Tío A ver Antorchas Que es que no veo nada O sea Nada Vale No Aquí hay cosas Mira Mira lo que hay aquí Vale Vale No he muerto No he muerto No he muerto Por los pelos Tío Vale Pero no he muerto Por los pelos o lo que sea Pero no he muerto Y me he olvidado Y me he olvidado la poción De regeneración Instantánea Que hago en todo Va a comer Vamos a comer Venga Comemos Y las de fuerza Que hubiesen sido bastante Bastante interesantes También Venga Subo por aquí Me cago en A ver Vamos a hacer una cosa Así Así Vamos a tapear un poco Vale Y vamos a subir Con mucha Mucha cautela Y vamos a ir tapeándonos Para que no Nos puedan tirar Y desde aquí Vale Desde aquí lo he matado Vale Venga Ahora Antes de intentar matarlo Quiero Vale No puedo Vale Bien Bien Esta táctica Ha sido muy buena No llego ¿Verdad? He llegado He llegado He llegado Vale 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 Que buena táctica Esta que me he organizado Aquí Vale Ahora ya Me da un poco Menos miedo subir Me sigue dando miedo Pero Vale 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 Aquí hay otro spawn Rompemos rápido Vale Vale Uh Que mal rollo Ese ruido Vale Aquí tenemos Me está cayendo el sudor Porque hace mucho Mucho calor Vale Tenemos esto Que lo cogeremos Y nos lo llevaremos Pero de momento Quiero subir hacia arriba Y diréis Pidito Estás un poco loco Si Lo estoy Uff Uff Venga Venga Vamos a ver Que hay por aquí arriba Que nos encontramos Aparte de Muchos enemigos Que es muy probable Que los encontremos Vale Muy bien Pidito Muy bien Madre mía No se que haces peor A ver No pues no parece Que se vea No Aquí no hay enemigos Aparentemente Aparentemente No los hay Voy a dejar ese agujero Si acaso Para meterme Pero Pero no parece Que hay enemigos La verdad es que se ve Bastante oscuro Incluso poniendo Vale Y veo Que ahí arriba Hay spawn y demás Y eso es lo que me dejé Para la experiencia Vale Pues Esto ya estaría explorado O sea Me falta Que me falta Si realmente Está explorado Está explorado Si está explorado Está explorado También Vale También Pues ya está ¿No? En realidad Hemos completado El Nether Y nos faltaría Que yo fuera de cámaras Consiga las cabezas Faltaría Buscar las otras dos Porque Con vuestra ayuda Esto va a ser mucho más fácil Porque la verdad Que ha ido un cofre No sé si es cofre o es madera Vamos a comprobarlo ahora Madre mía Me da miedo tirarme Venga Ya está Me he tirado Encima Uf Madre mía Que acción reacción he tenido Eh chavales Flipáis en colores O sea Esto ha sido Madre mía No Que tonto he sido Por favor Me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo Madre mía Madre mía A medio corazón A medio corazón Vale 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 Vamos a hacer una cosa Ahí está Uf Espera Así Así os puedo comentar un poco Cómo va el canal Esto es lo máximo que doy Vale El canal va muy bien y tal Este capítulo ya casi Está al acabar Así que me voy a quedar aquí Recuperándome Y pues nos vemos en un ratito Vale Mañana subiré otro canal Otro capítulo Espero que os haya gustado este Y un gran abrazo Júlio Malar